Vamos a ver ahora lo que es el abdomen agudo. El abdomen agudo se define como un cuadro clínico localizado en el abdomen que está representado principalmente por un dolor, dolor gravativo de instalación brusca, corta en el tiempo, que no retrotrae, avanza y se agrava y que dependiendo de la etiología puede poner en juego la vida del paciente. Rápidamente va a imponer un diagnóstico y una terapéutica temprana. Hay múltiples definiciones de lo que es un abdomen agudo. Sin embargo, todos están de acuerdo en que el abdomen agudo tiene como síntoma fundamental el dolor, dolor abdominal. Y por otro lado, el tiempo. Un tiempo que no excede más de una semana. Entonces, hablamos de dolor abdominal intenso asociado a un compromiso general del paciente. Un tiempo de evolución que no va más allá de una semana. Entonces, pueden haber manifestaciones asociadas de compromiso peritoneal. Entonces, las causas de este dolor abdominal pueden ser médicas o pueden ser quirúrgicas. Desde un punto de vista de la anatomía del desarrollo, nosotros decimos que a la tercera semana de gestación, el intestino primitivo se va a dividir en intestino anterior, medio y posterior. Y las fibras aferentes van a acompañar a los grandes vasos. Ustedes recuerdan los grandes vasos de irrigación del abdomen son el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Pasado este primer periodo de irritación del peritoneo parietal, vamos a tener una irritación del peritoneo visceral. Luego va a pasar a la irritación del peritoneo parietal. Y esto va a ser responsabilidad de la inervación somática de las raíces nerviosas segmentarias. Entonces, decimos, hacia la tercera semana de gestación, el intestino primitivo está dividido en intestino anterior, medio y posterior. Y este intestino primitivo dividido de esta manera va a estar irrigado por, ya sea el tronco celíaco, el intestino anterior, el intestino medio irrigado por la mesentérica superior y el intestino posterior por la arteria mesentérica inferior. Como va a ir una inervación aferente que va a acompañar esta irrigación de tal manera que cuando la viscera inflamada o afectada se encuentre entre el esófago, estómago y hasta la tercera porción del duodeno, la irritación aferencial del tronco celíaco va a producir dolor visceral, un dolor no bien localizado a nivel de epigastrio. Mientras, si la viscera afectada se va a encontrar en la cuarta porción del duodeno o hasta la mitad proximal del colon transverso, como ello va a depender de la irrigación de la mesentérica superior, va a producir un dolor periumbilical. Aquí nos encontramos en este grupo pacientes con apendicitis aguda, en la cual se va a irritar la aferencia que llega a través de la mesentérica superior y va a producir un dolor de inicio periumbilical, que como recordamos se debe a irritación del sistema simpático. Si el dolor, si la viscera afectada se encuentra desde la mitad distal del colon transverso hasta el recto, entonces la inervación va a llegar a través de la mesentérica inferior y va a provocar un dolor visceral suprapúbico. Entonces tenemos, el dolor visceral puede ser periumbilical, epigástrico, periumbilical o puede ser suprapúbico. Ese dolor visceral de inicio en un abdomen agudo es sordo, mal localizado y tampoco lateraliza bien. Mientras que la segunda fase ya del dolor somático se va a tener como característica ser un dolor agudo, intenso, bien localizado, que se va a agravar al movimiento y que se va a acompañar de contractura muscular. En algunos casos vamos a tener también dolores referidos y esto va a ser producto de compromiso de raíces nerviosas descendentes de C3 a C5. Van a estimular la superficie peritoneal sobre el diafragma y van a generar dolor a nivel del hombro. Dependiendo de la etiología del dolor abdominal, este puede ser una etiología propiamente abdominal y ejemplo de ello vamos a tener por enfermedad de viscera hueca o una inflamación peritoneal, una enfermedad vascular como la isquemia mesentérica o una torsión de estructuras de sostén como es la torsión de un quiste de ovario a pedículo torcido o puede haber causas extra abdominales, dolores referidos, metabólicos, dolor neurógeno o dolor psicógeno. La clínica va a estar dado, como dije de inicio, dolor abdominal que va a estar asociado a la palpación con un rebote positivo. En el laboratorio, en este paciente con dolor abdominal que de inicio no se sabe bien si será de origen quirúrgico o de origen médico, hay que pedir todo un preparatorio, hemograma, examen de orina, las amilasas, una radiografía de abdomen simple, una ecografía para ver si hay líquido libre, una tomografía si el paciente está hemodinámicamente estable. En casos dudosos, paciente continúa en observación y todavía no se llega a un diagnóstico, se puede incluso llegar a utilizar el lavado peritoneal y solo aquel paciente que está varios días hospitalizado en la emergencia y no tenemos un diagnóstico definido y el paciente está hemodinámicamente estable, solamente un paciente con hemodinamia estable se le realiza una laparoscopía. A nadie se nos ocurre a un paciente con inestabilidad hemodinámica indicar una laparoscopía. Bien, entonces, en cuanto a la clasificación del abdomen agudo, este puede ser inflamatorio, infeccioso, y dentro de ellos vamos a tener a la cabeza la apendicitis aguda, la colesistitis o la diverticulitis. Puede ser hemorrágico y dentro de ellos tenemos el trauma abdominal o un embarazo ectópico roto, una ruptura espontánea de hígado, por ejemplo, en el síndrome de Hepp de la eclampsia. Un cuadro obstructivo a la cabeza, la primera causa de un cuadro obstructivo abdominal, esbridas y adherencias, en segundo lugar, vólvulos, más alejado, cáncer de colon. Un abdomen agudo traumático, a su vez, puede dar perforación de víscero hueca y comportarse como un abdomen agudo inflamatorio. Un abdomen agudo traumático que dañe una víscera sólida, en este caso puede llegar a un daño hemorrágico. Bien, entonces decimos, es inflamatorio, dentro de ellos la causa más frecuente es la apendicitis aguda, pero también podemos tener causas como colesistitis o diverticulitis. Un cuadro obstructivo, la primera causa de un cuadro obstructivo intestinal son las bridas y adherencias. Perforativo, dentro de los perforativos vamos a tener la úlcera péptica, los divertículos complicados, un cáncer de colon perforado o hemorrágico, como son el embarazo ectópico roto o vascular, una obstrucción de la arteria mesentérica. Bien, dentro del manejo del abdomen agudo, primero que un paciente con dolor abdominal de corto tiempo de evolución hay que hospitalizarlo. En segundo lugar, la triple invasión, una sonda nasogástrica, una sonda vesical para medir diuresis y un catéter venoso central. Si no se tuviera un catéter venoso central, se pueden colocar dos catéter venoso periféricos de alto flujo. Si el paciente no tiene diagnóstico, hay que primero evaluar y observar. Los antibióticos solo debemos utilizarlo en caso de que estemos sospechando de un cuadro infeccioso, no a todos los pacientes con dolor abdominal indicar algún antibiótico. Evaluación constante de un mismo equipo quirúrgico siempre que no haya todavía diagnóstico. Las funciones vitales horarias y luego de compensar al paciente los exámenes auxiliares que sean necesarios. Si el paciente sigue en observación y no se llega a un diagnóstico definitivo, entonces el paciente puede ir incluso a la parotomía. Entonces, frente a un abdomen agudo, nosotros vamos a tomar las siguientes decisiones. Ese paciente es quirúrgico de inmediato, entonces hay que operarlo. Por ejemplo, un cuadro de un abdomen agudo perforativo o una perforación de una víscera hueca, ese paciente debe ir a sala de operaciones. O ese paciente tiene un dolor abdominal, oligosintomático, no tiene mucha sintomatología, entonces ese paciente hay que reevaluarlo para tomar una decisión. Para reevaluarlo no podemos usar analgésicos porque si no va a variar el examen físico de ese paciente. O podemos decir no hay que operar a ese paciente porque está contraindicado. Ejemplo de estos casos es un paciente adelgazado, con historia de alcoholismo, con gran distensión abdominal, circulación colateral, que tiene dolor abdominal y tiene fiebre. La primera causa, primero pensar, descartar que no sea un paciente cirrótico y que no estamos frente a una peritonitis bacterial espontánea, en cuyo caso el tratamiento es simplemente médico y está totalmente contraindicado operar al paciente. ¿Cuándo decimos que el abdomen agudo es quirúrgico? Si tomamos una placa de abdomen simple de pie y por debajo de la cúpula diafragmática encontramos aire, entonces estamos frente a neumoperitoneo y ese es quirúrgico, perforación de una viscera hueca, quirúrgico. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y hay líquido libre en cavidad abdominal o antecedente de un traumatismo, entonces estamos frente a neumoperitoneo, perforación es choque hipovolémico, también es quirúrgico. Una obstrucción intestinal, paciente con antecedente de alguna cirugía y distensión, también es quirúrgico. Una peritonitis generalizada, la primera causa por una apendicitis aguda complicada, eso también es quirúrgico. O una peritonitis postraumática, perforación de una viscera hueca por un traumatismo, también quirúrgico. La ruptura de la neurisma de aorta abdominal también es quirúrgico. En este caso especial hay que entrar a sala de operaciones con un cirujano vascular porque quizás si se ha roto la neurisma de aorta abdominal va a requerir un recambio o una prótesis de aorta. O si el paciente llega con dolor abdominal y en el transcurso de los días va comprometiendo más la hemodinamia y el paciente llega a la UCI, está con aminas vasoactivas, no se sabe cuál es el diagnóstico pero la hemodinamia está empeorando, entonces ese paciente debe ser explorado porque no se termina de saber por qué el paciente no mejora a pesar del tratamiento intensivo instaurado. Esta indicación es por ejemplo la indicación de las pancreatitis agudas severas. Un paciente con pancreatitis aguda severa que llegue a la UCI, que tiene inestabilidad hemodinámica, se maneja la inestabilidad hemodinámica pero pese al manejo el paciente va empeorando cada vez más. Entonces probablemente esa pancreatitis está asociada a alguna patología quirúrgica como puede ser una perforación de una víscera hueca, por lo tanto debe explorarse. En el embarazo, el abdomen agudo, hay una dificultad para valorar el abdomen debido al crecimiento uterino por el útero grávido. Se producen cuadros de apendicitis agudas en el embarazo aproximadamente con una incidencia de uno por cada 1500 embarazos. Y la frecuencia va a ser similar en cualquiera de los tres trimestres. Topográficamente, el útero va a empujar el apéndice hacia el hipocondrio derecho y en ese caso va a ser difícil poder diferenciar el cuadro de apendicitis aguda de una colesistitis aguda. Incluso también en el embarazo podemos tener cuadros de abdomen agudo debido a colesistitis aguda. Esto es más frecuente al segundo trimestre. O microcálculos que produzcan pancreatitis aguda. Úlceras perforadas, más raro. En la eclampsia, la ruptura espontánea del hígado por un síndrome de HELP también puede estar asociado. La ruptura de teína en el tercer trimestre o una torsión de ovario. En pacientes infectados por VIH y que se encuentran en estadio SIDA, ese paciente puede tener infecciones por citomegalovirus. Y el citomegalovirus a nivel intestinal va a generar úlceras. Estas úlceras en intestino delgado pueden sangrar o incluso llegar a perforarse y requerir un tratamiento quirúrgico por perforación de víscera hueca. De origen médico vamos a tener la peritonitis bacteriana espontánea. Por ejemplo, el paciente cirrótico que se complica con una infección de líquido acítico. La drepanocitosis puede provocar infarto esplénico o isquemia mesentérica o también litiasis biliar. La gastroenterocolitis también da abdomen agudo, no quirúrgico. La colitis por el clostridium difícil. La intoxicación por plomo, sobre todo en niños, es muy frecuente la intoxicación por plomo por los juguetes que han sido utilizados, han sido pintados con pinturas que tengan en su composición plomo, da el saturnismo que produce dolor abdominal. En este caso no es quirúrgico. La porfiria aguda, enfermedad autosómica dominante, también da dolor abdominal. Es crónico, pero de manera intermitente. Y en los pulsés agudos es que se puede hacer confundir con un abdomen agudo quirúrgico. Más raro, la fiebre mediterránea familiar, también dolor abdominal de origen periódico. La hepatitis en general, pero en este caso va a estar asociado a fiebre, en algunos casos ictericia. La insuficiencia suprarrenal aguda, está asociado a hiponatremia, hipercalemia y también hipoglicemia. Las hipertrigliceridemias de tipo 1 y de tipo 5 también dan dolor abdominal agudo. El feocromocitoma y también el edema angioneurótico, así como el déficit de las estalazas alfa 1. Dije, manejo médico a la peritonitis bacteriana espontánea. Clásico, viene un paciente con antecedente de etilismo, adelgazado, con un abdomen distendido, circulación colateral. Van a formar parte de la peritonitis primaria de origen hematógeno, que se debe a una infección de líquido acítico por traslocación bacteriana. Las peritonitis primarias generalmente son monobacterianas. Se van a presentar más en adultos con una comorbilidad, como puede ser la cirrosis hepática o pacientes renales. Y en niños, también pacientes renales o pacientes en general en diálisis peritonial. La anemia, así que el cel o drepanocitosis, enfermedad autosómica recesiva, por alteración de la síntesis de la hemoglobina S, va a provocar infarto esplénico o isquemia mesentérica o litiasis vesicular por hemólisis. Entonces decimos, el dolor periumbilical o epigastrio en el inicio de una apendicitis aguda se debe a deshidratación moderada, irritación del peritoneo parietal, estímulo del sistema simpático, hilo secundario o estímulo del nervio vago. A ver, dijimos, el estímulo del sistema simpático da la primera fase en la apendicitis aguda. Se debe a estímulo del sistema simpático que irrita el peritoneo visceral. Dolor de inicio periumbilical que después de 12 a 12 horas se localiza en la fosiliaca derecha, esto vamos a conocerlo como la cronología pendicular de McBurney, Bloomberg, Robson, Murphy, Lance. Bien, es la cronología apendicular de Murphy, que no es lo mismo de signo de Murphy. Cronología apendicular de Murphy es el cuadro clásico de apendicitis aguda del dolor que se inicia a nivel periumbilical y que pasadas las horas se va a tornar dolor localizado hacia la fosiliaca derecha. La causa de cuadro de abdomen agudo más frecuente en la tercera edad es cuadro obstructivo, cuadro de origen vascular, divertículos, patología biliar o patología neoplásica. Bien, esto va a variar de acuerdo a donde nos encontremos. En nuestro medio hay una literatura que habla de que la patología en nuestro medio más frecuente de abdomen agudo en la tercera edad tiene que ver con patología biliar, pero obviamente no es lo mismo si nos encontramos la literatura americana o si leemos la literatura anglosajona, esto va a variar. En nuestro medio, lo más frecuente, patología biliar. Paciente con dolor abdominal agudo y sospecha de neumoperitoneo. De los siguientes exámenes, ¿cuál es el de elección para confirmar el neumoperitoneo? Ecografía abdominal, radiografía de abdomen contrastada, radiografía de abdomen simple en decúbito, radiografía de tórax con paciente de pie o una tomografía abdominal. Radiografía de abdomen simple pero de pie. Es una radiografía de tórax con paciente de pie. Una radiografía de tórax con paciente de pie. Una radiografía de tórax con paciente de pie. En realidad debiéramos marcar una radiografía de abdomen simple pero el paciente debe estar de pie. Si no tenemos esa alternativa, entonces una radiografía de tórax con el paciente de pie. Vamos a ver incidentalmente aire por debajo de la cúpula diafragmática. La radiografía de tórax por debajo de la cúpula diafragmática aire libre en el cavidad peritoneal nos habla de neumoperitoneo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la valoración del dolor abdominal agudo en el anciano es cierta? Comparando con los jóvenes, en los pacientes ancianos son menos frecuentes los problemas con apendicitis o colesistitis. Para una misma causa de abdomen agudo, los ancianos tienen el mismo pronóstico que los jóvenes. Comparado con los jóvenes, los ancianos tienen menos dolor y sensibilidad a la palpación abdominal pero es más probable que tengan fiebre y leucocitosis. En los ancianos, la forma atípica de presentación de la enfermedad y el retraso en el diagnóstico conducen a una mayor mortalidad que en los jóvenes. Ante un dolor abdominal agudo, generalmente los ancianos piden asistencia médica antes que en los jóvenes. ¿Bien? A ver. ¿Cuál será? La de. En la lista de presentación de la enfermedad y el retraso en el diagnóstico conducen a una mayor mortalidad que en los jóvenes. Bien, como dice su compañera, en los ancianos, la forma atípica de presentación de la enfermedad y el retraso en el diagnóstico conduce a una mayor mortalidad que en los jóvenes. En ellos hay menos fiebre, menos leucocitosis por una disminución crónica de la interleuquina 1. Bien, la peritonitis. La peritonitis se define como la inflamación aguda del peritoneo cualquiera que sea la causa. Lo más frecuente es que la peritonitis tenga un origen infeccioso y que generalmente sea una urgencia quirúrgica. Dependiendo de la causa, vamos a tener que va a haber una mortalidad variante entre 0 a 50%. Va a depender si el paciente viene con su peritonitis de su casa o el paciente tiene una peritonitis estando hospitalizado. Entonces, hay una clasificación de la peritonitis, la clasificación de Hamburg, que dice las peritonitis pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Son primarias, aquellas que son de origen hematógeno y se deben a traslocación bacteriana en la cavidad abdominal. La mayoría de ellas son monobacterianas y solamente requieren tratamiento médico. Ejemplo de ello, la infección de la peritonitis bacteriana espontánea del paciente cirrótico, solo manejo médico. Las secundarias, que son las más frecuentes, estas se deben a la perforación de un segmento digestivo o biliar. Estas son polimicrobianas y requieren tratamiento quirúrgico. La más frecuente, la peritonitis debido a apendicitis por perforación complicada con una peritonitis generalizada. Eso es una peritonitis secundaria. Y la peritonitis terciaria, o también llamada peritonitis posoperatoria, es aquel paciente que se operó de peritonitis secundaria, por ejemplo, una apendicitis aguda complicada con peritonitis se operó, pero resulta que se ligó el muñón apendicular sobre una zona necrótica. Entonces, eso al quinto día va a explotar y se va a abrir nuevamente. Este segundo episodio de peritonitis se considera peritonitis terciaria o peritonitis posoperatoria, que son las de peor pronóstico e infecciones persistentes van a estar asociadas a falla multiorgánica y de alta mortalidad. Nosotros hablamos que en la fisiopatología de la peritonitis están implicados por un lado la defensa del paciente con la respuesta a la peritonitis, o sea, cómo responda el huésped, y por otro lado la cantidad, el volumen, tipo y la noxa que estén implicados en el cuadro infeccioso. Entonces, cuando ocurre un desequilibrio, por un lado entre la noxa y por otro lado entre las defensas del paciente, es que se va a producir el estado de la peritonitis. Y como defensas del paciente vamos a tener, en primer lugar, el peritoneo. Este tiene aproximadamente un metro cuadrado de superficie y tiene unas tres micras de espesor. El peritoneo va a defender, primero va a absorber las sustancias tóxicas y las bacterias, tratando de disminuir la noxa que está inflamando, irritando el peritoneo. También vamos a tener el epiplon, cuya función va a ser englobar el proceso inflamatorio, ya sea la apendicitis aguda o la diverticulitis complicada o el cáncer de colon perforado. El epiplon va a tratar de englobar, tratando de formar un plastrón o tratando de formar una zona obsedada. Van a intervenir también la sustancia humoral como son el complemento y también van a intervenir la defensa celular, tratando de fagocitar los gérmenes, las noxas que estén inflamando o un proceso infeccioso de la peritonitis. Entonces, iniciado el proceso de la peritonitis, existe de inicio una primera respuesta, la respuesta local. En la respuesta local vamos a tener la primera fase de la absorción, donde el peritoneo trata de absorber las toxinas y los gérmenes que estén implicados en la infección. Una segunda fase de destrucción, donde la respuesta celular trata de destruir, fagocitando y destruyendo los gérmenes. Y una tercera fase en la cual el epiplon trata de reducir la infección, limitando. Y si esta fase gana las defensas del huésped, solamente se convierte en un absceso. Si las defensas del huésped son menores y se extravasan las defensas, las respuestas del paciente, en ese caso avanza la peritonitis hacia la respuesta sistémica. Y en la respuesta sistémica vamos a ver, en primer lugar, es un paciente que va a formar un tercer espacio, por un proceso inflamatorio intraabdominal, forma un tercer espacio. Y el tercer espacio disminuye el flujo sanguíneo circulante y por lo tanto hay una hipovolemia efectiva. Esta hipovolemia va a generar una condición a una alteración hemodinámica en el paciente. En segundo lugar, esas mismas sustancias tóxicas y noxas que se encuentran en el peritoneo, se absorben y a nivel arterial van a ir a depurarse a nivel renal, provocando daño de la noxana, daño tóxico a nivel glomerular. Un daño tóxico a nivel glomerular que va a dar insuficiencia renal. Pero por otro lado, la disminución del flujo sanguíneo efectivo también disminuye el flujo sanguíneo renal y esto empeora la insuficiencia renal. Entonces hay insuficiencia renal por un daño tóxico de la noxa y también hay insuficiencia renal por una disminución del flujo sanguíneo renal, por disminución del flujo sanguíneo sistémico. A nivel pulmonar, así como a nivel renal en el glomérulo hay daño tóxico, a nivel pulmonar, a nivel de los alveolos también hay daño tóxico y el daño tóxico va a generar una lesión, una alteración a nivel del intercambio gaseoso en la membrana alveolo capilar y por lo tanto se va a generar una disminución del intercambio gaseoso generando insuficiencia respiratoria. Entonces hay insuficiencia respiratoria por un lado por daño directo de la membrana alveolo capilar, daño tóxico, pero por otro lado el tercer espacio que está formado en la cavidad abdominal genera una mala mecánica ventilatoria y entonces esto empeora aún más la insuficiencia respiratoria debido a una mala mecánica ventilatoria. A nivel metabólico es un paciente que se encuentra en NPO y por lo tanto en los días rápidamente va a ir a la desnutrición. Asimismo debido a isquemia de los tejidos el paciente va a hacer acidosis metabólica hiperlactacidémica. Va a haber desnutrición, desnutrición primero aguda luego crónica y también a nivel hepático va a haber una insuficiencia hepática por daño hepatocelular. En la bacteriología nosotros decimos en una peritonitis, cuanto más distal en el intestino es la peritonitis, más séptica y peor pronóstico tiene esta. Y esto tiene que ver con el número, la cantidad de gérmenes que hay en cada tubo digestivo. Y vemos en el estómago aproximadamente tenemos 10 a la 3 gérmenes por mililitro. En el yeyuno tenemos entre 10 a la 2 a 10 a la 4 gérmenes por mililitro. En el hílio 10 a la 6 o 10 a la 7 gérmenes por mililitro. Y en el colon hay 10 a la 12 bacterias por gramo de heces. Entonces, cuanto más distal en el intestino se encuentra la perforación, peor será la peritonitis por la cantidad de bacterias que hay en el interior. Y las bacterias van a generar dos fenómenos. Por un lado, un fenómeno de simplificación y por otro lado, una sinergia. Entonces vamos a decir, si bien la peritonitis secundaria es polimicrobiana, muchos gérmenes, va a haber sinergia entre el bacteroides frágilis y la echerichia coli. En cuanto a la clínica, decimos, hay dolor abdominal, hay contractura, hay alteración del tránsito, hay vómitos, hay diarreas o puede haber estreñimiento. Va a haber dolor al tacto rectal, puede haber fiebre o hipotermia, puede el paciente evolucionar y hace un cuadro séptico, hay oliguanúria y falla multiorgánica. En ese paciente hay que pedir todo un preoperatorio completo y hay que pedir un hemograma, asociar una proteína C reactiva, la bioquímica, urea creatinina, un haga, aquí vamos a encontrar la acidosis metabólica, un perfil hepático para el grado de daño hepatocelular. Siempre que se pueda tomar cultivos, todos los exámenes preoperatorios, una radiografía de tórax, una radiografía simple de abdomen y si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, en ese caso hay que solicitar una tomografía abdominopélvica. Un pulmón de shock que por debajo de la cúpula diafragmática estamos observando aire libre en la cavidad abdominal. Esto es imagen de neumoperitoneo, traduce la perforación de una viscera hueca. En esta tomografía vemos gran cantidad de líquido libre y acá una línea que apenas se ve, un nivel hidroaéreo, hay aire y hay líquido libre en la cavidad abdominal y las asas están replegadas hacia la pared posterior. Es imagen de peritonitis. Las peritonitis, dije terciarias o también llamadas peritonitis posoperatorias, van a presentarse entre el quinto y séptimo día posoperatorio de la cirugía primaria. Y lo más frecuente es que se deban a dehiscencias de anastomosis. Por ejemplo, una gastrectomía subtotal y que se hace una reconstrucción, ya sea bilrop 1 o bilrop 2. Las dehiscencias de las anastomosis ocurren entre el quinto y séptimo día. Se presentan con más frecuencia hacia el quinto día. El diagnóstico de una peritonitis posoperatoria va a ser bastante difícil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que el dolor es un dolor posoperatorio, que el tránsito intestinal está alterado, hay hilo posoperatorio debido al movimiento de las asas al lavado durante la primera cirugía. Además, si nosotros tomamos un hemograma, obviamente vamos a encontrar leucocitosis y puede haber desviación izquierda como producto de la respuesta inflamatoria del paciente. Y además, si es un paciente posoperado y no tiene más de una semana, obviamente tomamos una placa de abdomen simple y encontramos neumoperitoneo. Ese neumoperitoneo es por la primera cirugía. Entonces, no podemos decir que es neumoperitoneo por una perforación de una víscera hueca. Entonces, es bien difícil poder evaluar un paciente con peritonitis terciaria. La clínica va a haber fiebre, alteración del estado de conciencia, va a haber agitación, vamos a encontrar una insuficiencia renal aguda, un síndrome de distrés respiratorio. Si tiene drenajes, podemos encontrar un drenaje purulento por los drenes. Puede haber diarrea, puede haber vómitos. La zona nasogástrica, un gran volumen. Y en la tomografía abdominopélvica, vamos a encontrar gran cantidad de líquido libre a nivel abdominal. Cuando la peritonitis se localiza, en ese caso vamos a formar abscesos. Va a ocurrir una colección en la zona de la víscera afectada. Va a dar dolor localizado, sepsis, como en abscesos de otras etiologías. Y las localizaciones más frecuentes de los abscesos intraabdominales, en primer lugar, por declive, a nivel del fondo de saco. Los primeros lugares de los abscesos intraabdominales, fondo de saco. En segundo lugar, a nivel subfrénico. Es más frecuente en el subfrénico derecho que en el subfrénico izquierdo. En tercer lugar, en los parietocólicos. Más frecuente en el parietocólico derecho que en el parietocólico izquierdo. Y en último lugar, en lugar menos frecuente de un absceso intraabdominal, es a nivel de la transcavidad de los epiplones. Y la transcavidad de los epiplones es el espacio comprendido entre la cara posterior del estómago y la cara anterior del cuerpo y la cola del páncreas. En un absceso intraabdominal vamos a tener hemograma infeccioso. La tomografía nos va a dar el diagnóstico y el tratamiento de un absceso intraabdominal es drenaje. Ahora, ¿qué drenaje? Drenaje quirúrgico abierto o drenaje percutáneo. La indicación es de un absceso intraabdominal es drenaje. Si es percutáneo o abierto, va a depender de la localización. Si la localización de la colección es cercana a la pared abdominal, tiene una buena ventana para un ingreso, aquí fácilmente podemos hacer un drenaje percutáneo. Pero si la colección, son varias colecciones y por otro lado tenemos una interposición de un asa intestinal, en ese caso mejor será hacer un drenaje abierto por la parotomía. Dentro de las complicaciones de la peritonitis, vamos a tener un shock séptico, falla multiorgánica, que se produzca una embolia séptica, una piliflevitis, infección que asciende a través de la vena porta. Un absceso de la pared abdominal, si hay infección de la herida puede haber evisceración y si hubo infección de herida también en la cronicidad puede desarrollar una eventración. El tratamiento de una peritonitis de inicio es reanimar al paciente, primero reanimar al paciente. Y para reanimar al paciente le colocamos un catéter venoso central. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, corregir la bulemia, incluso si requiere aminas vasoactivas. Corregir el trastorno hidroelectrolítico que presenta el paciente, dar analgésicos y dar antibióticos de amplio espectro. Hecha la reanimación del paciente, este debe ir a tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico de la peritonitis es una laparotomía exploratoria a través de una incisión mediana supra-infraumbilical. La exploración y toma de muestras para cultivo, una limpieza peritoneal, resecar la causa en el caso de una diverticulitis complicada con perforación, hacer una operación de Harman, en el caso de una apendicitis, hay que hacer la apendicectomía. Anastomosis, en estos casos de peritonitis, está totalmente contraindicado. Todas las anastomosis que se hagan en un cuadro de peritonitis van a condicionar la dehiscencia de las anastomosis. Y como dije, la dehiscencia de las anastomosis se hacen presentes al quinto día. Van a decir el primer y segundo día el paciente va bien, el cuarto día también, y al quinto día se abre, se va a hacer evidente la salida de secreción intestinal a través de los drenes. Coloca, hacer un lavado abundante, drenaje y luego cierre. Los antibióticos que debemos utilizar. Si el paciente viene con una peritonitis secundaria de la comunidad, se puede utilizar amoxicilina, ácido clavulánico, más aminoglucósidos, o ciprofloxacinometronidazol, más gentamicina. Pero si es una peritonitis terciaria o posoperatoria, entonces hay que avanzar en los antibióticos. Se puede utilizar piperacilina, tasobactán, más aminoglucósidos. O si se sospecha de una bacteria meticilino resistente, asociar además vancomicina. Los tratamientos antimicóticos solamente si el cultivo de la secreción de la peritonitis nos es positivo para hongos. El tratamiento antibiótico va a variar de acuerdo a la gravedad entre 5 días y 15 días. En la evolución de un paciente con peritonitis hay que prevenir las complicaciones, evitar que se vaya a perforar una úlcera de estrés, administrando inhibidores de bomba de protones. Paciente que va a estar postrado por largo tiempo y sobre todo si es un paciente mayor de 60 años o que tiene alguna comorbilidad asociada, entonces mejor da profilaxis antitrombótica. Hay que vigilar los signos y síntomas de alarma si es que al quinto día no vuelve a haber otro proceso de peritonitis. Y si no hay mejoría, hay que sospechar una complicación, ya sea una infección nosocomial o una infección persistente, nuevamente un cuadro de peritonitis. Si hay mejoría a largo plazo, hay que tratar la causa o las consecuencias de la cirugía. Por ejemplo, si había una diverticulitis perforada, complicada y se hizo la operación de Harman, ustedes saben la operación de Harman es resecar la zona de la lesión, cerrar el muñón distal y abocar el muñón proximal en una colostomía en el flanco izquierdo. Entonces, la restitución del tránsito, en este caso, debe realizarse pasados los tres meses. Vamos a ver la patología quirúrgica de colon recto y llano. El cáncer de colon y recto se considera solo todo una misma entidad, o sea, cáncer de colon y recto, porque comparten muchas características similares y también en cuanto a tratamiento. Se considera que es la tercera neoplasia más común a nivel mundial. La edad promedio de presentación es alrededor de los 70 años y es discretamente más frecuente en los varones que en las mujeres en la relación de 1.5 a 1. Hay tantas alternativas de manejo en el tratamiento cáncer colorectal que a la actualidad, inclusive en estadios clínicos avanzados, es decir, cáncer colorectal metastásico, pues la primera metástasis es a hígado o metastásico a pulmón. En estos casos también se puede alcanzar sobrevidas a los 5 años alrededor de 60%. Es una de las patologías malignas que más alternativas de tratamiento, incluso en estadios avanzados, se ha desarrollado. La mayoría aparecen a partir de adenomas. Se dice, el cáncer de colon irrecto crece o asienta a partir de un pólipo adenomatoso. El epitelio del pólipo adenomatoso va a degenerar producto de la inflamación crónica y sobre ese pólipo adenomatoso que degenera va a crecer el cáncer de colon irrecto. Diferente de lo que ocurre en estómago, el cáncer de estómago asienta sobre una úlcera. En cambio, el cáncer de colon irrecto asienta sobre un pólipo. ¿Qué pólipo? El pólipo adenomatoso. ¿Cualquier pólipo adenomatoso? No. El pólipo adenomatoso con mayor componente velloso. Entonces, un pólipo adenomatoso va a tener tres tipos de histologías. Puede tener un componente tubular, un componente túbulo velloso y un componente velloso. La malignidad del pólipo va a estar en relación al mayor porcentaje velloso del pólipo. Entonces decimos, el pólipo adenomatoso velloso se considera lesión premaligna de cáncer colorectal. O simplemente llamado papiloma velloso. El papiloma velloso es lesión premaligna en cáncer colorectal. No siendo así el pólipo adenomatoso en general. O sea, no todo pólipo adenomatoso me va a dar cáncer. El cáncer va a estar en relación a la cantidad de células vellosas que tenga, al porcentaje de epitelio velloso que haya en el pólipo. También hay pólipos genéticos o también en los casos de enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos también decir que el cáncer colorectal se puede presentar de nuevo, esporádico, es lo más frecuente. Es decir, no hereditario. Ese es el más frecuente. Dije que el cáncer colorectal asienta sobre un pólipo. El que encontremos un pólipo en un paciente adulto menor de 40 años es frecuente. Encontrar un pólipo en un adulto menos de 40 años es frecuente. Sobre ese pólipo del tamaño, dependiendo de la cantidad o el cáncer colorectal que tenga, es frecuente. Al roce del contenido de las heces, el pólipo, la mucosa que está sobre el pólipo, se va a ir inflamando de manera crónica. Y la inflamación crónica de ese pólipo va a condicionar la degeneración del epitelio hacia un epitelio maligno, hacia la adenocarcinoma. También puede haber cáncer de colon asociado al síndrome, la poliposis adenomatosa familiar. Es decir, hereditario. O puede deberse también a la cáncer colorectal hereditario no polipósico. En estos casos estamos hablando de enfermedades genéticas hereditarias. Pero como pueden observar, lo más frecuente es que el cáncer de colon no tenga un antecedente genético, que no haya un familiar que haya tenido cáncer de colon. Lo más frecuente es que crezca de nuevo de un pólipo degenerado por inflamación. También puede estar asociado a enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn. Entonces decimos en términos generales que los riesgos para cáncer de colon puede ser medianos, elevados o muy elevados. Tenemos riesgo mediano en toda la población en general cuando se encuentran menores de 50 años, porque en ellos fácilmente podemos encontrar un pólipo adenomatoso. Es riesgo elevado aquellos pacientes que tienen antecedentes personales de un adenoma o de cáncer colorectal, o que tienen familiares de primer grado de menos de 60 años, en los cuales hay varios familiares de primer grado con cáncer de colon, o que haya acromegalia, rectocolitis o enfermedad de Crohn. Esto es riesgo elevado. Riesgo muy elevado de cáncer colorectal cuando el paciente pertenece a la familia de poliposis adenomatosa familiar, o pertenece a la familia de pacientes con síndrome de peus y eje, o pertenece a la familia de cáncer colorectal hereditario no polipósico. Los factores de riesgo para el cáncer de colon van a estar la alimentación rica en proteínas, la charcutería, la obesidad, el alcohol, el tabaco, y van a proteger la alimentación rica en fibra, la actividad física, el tratamiento de reemplazo hormonal por más de 10 años, el uso de aines y aspirina. ¿Por qué? Porque disminuyen el proceso inflamatorio sobre la mucosa del pólipo. Entonces dije que el cáncer colorectal asienta sobre un pólipo. Y en una etapa que va a variar entre 5 o hasta 20 años, este pólipo adenomatoso de componente velloso va a degenerar hacia un adenocarcinoma de colon. Ahora, cuando encontramos un adenoma, van a ser factores de riesgo para cáncer de colon, el que el adenoma tenga un tamaño mayor de un centímetro, que el epitelio del adenoma tenga más de 25% de aspecto velloso, o que haya presencia de displasia de alto grado en la biopsia del pólipo. En la clasificación de Viena, de los adenomas, decimos la categoría 1, cuando no hay tumor. En la categoría 2, cuando es indefinido para tumor. La categoría 3, cuando hay una neoplasia de bajo grado o un adenoma de bajo grado. Y la categoría 4, cuando hay una neoplasia de alto grado. En este caso, vamos a tener displasia de alto grado en el 4.1, 4.2, cáncer incito, 4.3, sospecha de ser invasivo, y 4.4, un cáncer intramucoso. En la categoría 5, encontramos el cáncer infiltrante de la submucosa. En la anatomía patológica, vamos a encontrar un cáncer invasivo, aquel que invade hasta la muscularis mucosae. Una lesión vegetante o úlcero vegetante que fácilmente sangra el contacto. El 94% de los casos va a ser adenocarcinoma, y el resto, 2%, van a haber linfomas o carcinomas epidermoides, oleomíosarcoma o tumores endócrinos. En el estadiaje de cáncer de colon, decimos TIS, carcinoma in situ, intrepitelial o invasión de la lámina propia. T1, cuando el tumor invade la submucosa. T2, cuando llega a la muscular. T3, cuando invade la muscular propia y hacia los tejidos pericolonorrectales. Y T4, cuando penetra la superficie del peritoneo visceral, invade o se adhiere a otros órganos o estructuras vecinas. Y en el N, vamos a decir, N1, hay metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos. N2, hay metástasis en más de 4 ganglios linfáticos. 2A, cuando hay de 4 a 6. 2B, cuando hay más de 7 ganglios linfáticos regionales. Y en el M, M1, cuando hay metástasis a distancia. M1 o A, cuando solo hay metástasis en un órgano, confinada a un solo órgano. Hígado o pulmón, ovario o en riñón. O hay metástasis en más de un órgano, M1 o B.